Un talento fenomenal, un amigo, un hombre al que le tengo profunda admiración, mucho respeto y un caballero que además se la juega muchas veces. Cuando muchos no se la quieren jugar o cuando muchos se hacen los distraídos, él mantiene una línea y es muy, muy fiel a esa línea. Un hombre que ha sido nominado a premios importantísimos, ha ganado premios importantísimos y se ha quedado afuera en alguna circunstancia cuando se merecía premios importantísimos. A Mauri Gutiérrez, bienvenido. Muchas gracias, Pedro, por la presentación, pomposa y gracias por invitarme a tu presentación. No, 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 de corazón. ¿Cómo te está yendo? Muy bien, siempre estoy trabajando. Yo, para mí, la realización es la libertad. Yo te he contado otras veces que yo estaba con... Era artista de una compañía disquera, de las más importantes, no voy a decir el nombre, no se lo merecen, pero bueno, estuve muchos años con ellos. Al principio me trataron muy bien, después no me trataron bien. Incluso hubo una etapa en la cual me tuvieron cinco años sin grabar. De hecho, mis canciones se las di a otros artistas, otros artistas grabaron mis canciones. No solo por esa razón otros artistas han grabado mis canciones, pero en ese periodo la pasé duro, difícil. Y entonces, pues, te decía al principio que para mí la realización, la felicidad es la libertad. La libertad de poder grabar lo que quiero. Invitar a quien quiero, cantar donde quiero, no tener que estar pidiendo permiso para hacer música y para cantar. Esa es mi realización máxima y entonces, pues, en este momento lo estoy llevando a cabo de esa manera y me siento feliz. Soy un artista independiente. Y de a gusto, porque donde canta Amaury eso se llena, por cierto, vas a estar mañana en Hoy como ayer, ¿no? En Hoy como ayer voy a estar ahí. Y estoy cantando ahí y estoy cantando en otros lugares, pero de momento, pues, esa es mi casa en Miami y, pues, ahí los invito a que, a la gente que nos está viendo, que yo sé que son muchos, porque tú eres el que más rating tienes aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy invitando a que vayan a la bohemia eterna. Tengo una granadita aquí de dos palabras, a ver, la voy a decir, intercambio cultural. ¿Qué me dices? No, eso no existe, es una falsedad, ¿sabes? Ellos dicen, ¿sabes? Los oficialistas de Cuba, dicen que el intercambio es entre Cuba y Estados Unidos. Entonces, bueno, yo soy cubano-americano. Pero no, no, me parece una falsedad por muchas razones, sobre todo por el hecho de que ellos pueden venir aquí y entonces nosotros no podemos ir allá, por lo menos en las condiciones en que nos gustaría ir, ¿no? Hay una carta del ministro de Cultura, ministro de Cultura, puesto por los Castro, ¿no? En la cual él dice que las puertas están abiertas, las puertas de Cuba están abiertas para todos los artistas que tengan compromiso. Pero no se refiere, no dice que hay compromiso. En el caso mío, el otro día me llamaron de la radio Ninoska para preguntarme acerca de qué yo creía. Y yo le dije que, con todo respeto, ¿no? Que mi compromiso es con, por supuesto, con las damas de blanco, con los derechos humanos, con el capitalismo, con la economía de mercados, con la libertad, con la libertad de Cuba, con la democracia. Ese es mi compromiso. Por eso me imagino que en los próximos 50 años, pues, no iré a cantar a Cuba, si es que el socialismo es eterno. Bueno, Dios quiera que no haya que esperar tanto tiempo para poder disfrutar. Los mexicanos dicen que no hay mal que dure 100 años, pero sí 99, así que... Sí, sí, por lo pronto ya van más de medio siglo. Cuéntame una cosa, ¿cómo te sientes cuando aparece aquí un artista, bueno, regular malo, independientemente del talento que tenga, dice que no está interesado en hablar de política, viene, recauda, vuelve a Cuba, y en algunos casos sí habla de política. Allá. Sí, criticando a los que aquí le dieron los dólares. Es como el cuento de Álvaro Heves, el señor que dice que él tiene todo el derecho de ir a hablar con Fidel Castro, y bueno, y todo el derecho de hablar a Fidel Castro, todo lo que él piensa de George Bush. Claro, claro. Pero bueno, o sea, es una postura común, o sea, generalmente cuando vives en Cuba las presiones son tantas, yo lo entiendo, yo viví en Cuba, y el miedo es tanto que sales a un país y te hacen alguna pregunta que puede comprometerte y tú prefieres decir que no quieres hablar de política. En el caso de nosotros es más fácil, porque yo vivo aquí, yo vivo del otro lado, y no hay quien me calle la boca, ¿no? Pero a veces yo entiendo a mis compatriotas, a veces no los entiendo, pero vivir en una dictadura, en esa dictadura, que es una de las peores que ha existido, pues no es fácil, no es que yo lo justifique, pero el miedo está en sangre, el miedo está en sangre, y no es fácil vivir allí y poder expresarse. Por eso es que yo preferí irme de ahí y poder abrir la boca y decir lo que yo quiero, y en el momento que lo quiero, y donde quiera. Hace unos días que quería hablar contigo de estas cosas, y por supuesto no me imaginaba que iba a haber una oleada de deserciones en el correr de esta semana. En las últimas semanas. Porque está pasando desde hace un tiempito, pero ayer hablaba con dos muchachos del grupo Moncada, antes de ayer con dos niñas del grupo Anacaona, vienen por México, vienen por Canadá, ¿está pasando algo diferente, hay algo raro en marcha? Y vienen por donde sea, ¿sabes? La cantidad de balceros que ha llegado en los últimos días, los que han podido tocar tierra, bendecidos, los que no, desgraciados, ¿no? Pero está ocurriendo un éxodo masivo, no declarado, por ninguna de las dos partes, pero está ocurriendo, porque esa dictadura no hay quien la aguante, porque ellos, ahora Raúl Castro hizo promesas y no las está cumpliendo, ni las va a cumplir, porque no es su naturaleza, ellos son dictadores, los dos, y se dio la fórmula perfecta para ellos, un hermano que está moribundo y el otro que está saludable todavía, entonces ha sido terrible la desgracia del pueblo cubano. Pero de que si Cuba no fuera una isla, pues ya se hubiera ido todo el mundo, o sea, estuvieran ellos dos hablando ahí, ellos dos solos, porque eso no hay quien nos resista. Una más de músicos, un fenómeno que ocurrió recientemente también es algunos que hacía tiempo estaban acá y de repente dijeron, ah, volvemos a Cuba, y aterrizaron por allá, y entonces recibí dos versiones, gente que me dice, bueno, quisieron hacerlo, extrañaban, lo que fuera, y otros que dicen, bueno, pero es que vieron que acá las cosas no eran que te regalan el dinero, ni nada por el estilo, y que hay que trabajar y hay que darle duro, y de repente es más fácil, aunque no se reciba mucho, pero un lugar donde no hay que trabajar tanto con el sistema que hay allá. ¿Qué piensas? Sí, por supuesto, para trabajar, para vivir aquí y competir en este mundo súper difícil, hay que tener disciplina, y hay que trabajar, y hay que tener ganas de trabajar, hay que escribir, hay que escribir mucho, hay que ser disciplinado, y eso no es fácil. Entonces, allá sonaron cantos de sirena de que había apertura, que se podía ir, y los que han ido se han dado cuenta de que es mentira. Y entonces, pues, este es el mundo real, este es el mundo real donde tienes que competir, donde tienes que ser bueno, donde tienes que ser disciplinado, donde tienes que tener calidad. Este es el mundo real, aquel es el mundo de mentira. Por eso es que se ha ido tanta gente de allí, por eso es que se fue Ernesto Lecuona, por eso es que se fue Bebo Valdés, por eso es que se fue Arturo Sandoval, Celia Cruz, la lista es interminable, Willy Chirino, la lista es interminable, porque aquel es un mundo de falsedad, y entonces, si no te das cuenta, estás ciego. En todo caso, yo lo que agradezco a mis compatriotas es la coherencia, que tú digas hoy una cosa y que de aquí a 10 años te mueras con la misma, ¿tú me entiendes? Yo lo que no soporto es que tú me digas hoy una cosa y que mañana me digas otra y pasado mañana me digas otra. A gente así yo no las puedo respetar. Y hay unos cuantos dando vueltas aquí en el ambiente. Estamos rodeados. Estamos rodeados. ¿Qué te está inspirando últimamente? De todo un poco, sobre todo el amor, eso no muere nunca. Inspiración eterna. Sí, eso es el asunto eterno que nos convoca y que nos alivia, que nos libera, que nos hace felices y a veces tristes. Y entonces, yo siempre he dicho, todos los compositores lo dicen, las mejores canciones salen de la tristeza. Yo no soy un hombre triste, pero me refugio en la tristeza para escribir. Las mejores canciones salen desde ahí. Pero siendo un hombre que no es triste, ¿cómo te refugias en la tristeza? Porque para escribir, ¿sabes? Para escribir prefiero pensar y trasladarme a lugares tristes, porque las canciones que son alegres, son solo alegres, ¿sabes? No hacen a la gente pensar, no hacen a la gente conmoverse, no hacen a la gente llorar. Yo prefiero que la gente llore que se ría en mis shows. Aunque, de momento, ¿sabes? Entre col y col lechuga, siempre canto alguna cosa movida, algún vallenato, alguna huaracha, ¿no? Pero las canciones que me gusta cantar de verdad son las canciones que son más tristes. ¿Podemos cerrar con música? Por supuesto que sí. ¿Con qué será? Esta canción se llama Solo. Es una canción que está en el disco Autores. Es un disco que, desgraciadamente, no fue nominado. Fue Autores. Fue una temporada que hicimos el año pasado en Lunario. Luis Enrique, Yamarco y un servidor. Y fue un acontecimiento en México. Fuimos por tres fechas, terminamos haciendo once. Y de ahí salió un disco DVD que fue en vivo. Y entonces, pues, no pudimos competir en la categoría de cantautor porque no era todo material inédito. Y entonces, pues, eso nos compirió contra nosotros. Pero amo ese proyecto y lo hemos seguido haciendo. Hicimos una segunda temporada. Y, pues, esta canción forma parte de ese disco que se llama Autores. La canción se llama Solo. Con esto cerramos este capítulo. Un millón de gracias. Gracias, Pedro. Que Dios te diga. Por estar presente aquí. Muchas gracias igualmente a ti y a los tuyos. Gracias, Maury Gutiérrez. Sabes muy bien que nunca yo te pediré Una migaja de tu amor Yo voy por todo Sabes muy bien que sin tu amor yo moriré Más de rodillas no estaré Prefiero ir solo Yo me juré No derramar Y afrenté a ti mis lágrimas y te he entregado todo ¿Qué más tú quieres si he penado como un tonto? Sabes muy bien que tengo mis contradicciones Es una mezcla de coraje y mil amores que derramo para ti Pues yo te he amado Más no dejo que me robes Ni un poco de la dignidad que me sostiene Y no me deja sucumbir Y aunque me muera de dolor No lloraré Prefiero estar solo como en un inmenso mar Y que no venga tu recuerdo que aparece en las mañanas Y no me deja respirar Solo porque a veces es mejor Que una bendita compañía que no te deja volar Sabes muy bien que tengo mis contradicciones Pues yo te he amado Más no dejo que me robes Ni un poco de la dignidad que me sostiene Y no me deja sucumbir Y aunque me muera de dolor No lloraré Prefiero estar solo 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 Y Prefiero estar solo 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 Maestro Muchas, muchas gracias Muchas gracias Un gusto tenerte aquí Muchas gracias Gracias, maestro